Este centro sin duda alguna es la respuesta a muchos de los compromisos que nuestro señor rector hizo con las organizaciones y movimientos estudiantiles y que hoy es un sueño hecho realidad. Es un espacio para construir, es un espacio para soñar, es un espacio para divertirse, para hacer posible la democracia, para poder tener un espacio en el que todos podamos participar e interactuar. Es un lugar donde las organizaciones y estos movimientos podrán seguir construyendo, podrán seguir creando y haciendo posible la democracia en nuestra universidad. La resolución es la 5.67. Es una resolución que nace con la necesidad de poder dar respuesta a todos estos estudiantes que de manera organizada hicieron posible los movimientos y las organizaciones. Es una resolución que crea, por ejemplo, el liderazgo, la construcción de la paz y de la socialización de nuevos espacios democráticos a través de la formación. Por eso hay un diplomado, por eso a los estudiantes en estos movimientos y organizaciones se les hace un acompañamiento jurídico para la construcción de las mismas. Por eso hoy este espacio se brinda para que ellos puedan hacer sus propias organizaciones. La invitación es para toda la comunidad universitaria a que pueda disfrutar de este espacio, pero sobre todo a cuidarlo, a respetarlo, a valorarlo, a tener sentido de pertenencia porque es un lugar en el que los sueños son posibles. Qué bueno que cada organización empiece a crear nuevos espacios, a hacer mejores contenidos y a invitar a cada nuevo estudiante para que haga parte de una comunidad en la que el liderazgo sea lo que representa su identidad. Bienvenidos todos. Este centro de liderazgo ya es hoy una realidad. Este centro va a contar con dos zonas. Un área que es el las salas de atención donde van a estar las organizaciones estudiantiles y esta parte que es una zona de descanso o sala de estar que va a ser para el uso de todos los estudiantes de la universidad. Una sala dotada con una máquina arcade multijuegos, un futbolino, fútbol de mesa, un televisor de 70 pulgadas Smart TV, muebles, puf, cargadores USB, cargadores de toque, libros y revistas. Esta sala va a estar a cargo de una persona designada por el área de bienestar universitario que va a ser el encargado de autorizar el préstamo de hasta por media hora de estos elementos. Siempre y cuando no haya una persona que esté demandando estos elementos, el estudiante podrá continuar. Las salas de atención que son el área utilizada por las organizaciones estudiantiles y los representantes estudiantiles, se tendrá que hacer una solicitud tres días antes y se concederá un espacio por dos horas, esto dos días al mes con el encargado de desarrollo estudiantil para la iniciativa de liderazgo en la universidad. En este espacio contamos con zonas de trabajo individual, una sala de juntas, baños, vestieres y tenemos también una sala de estar. Esta es la sala de juntas de nuestro centro de liderazgo estudiantil. En este espacio todas las organizaciones podrán venir a realizar procesos de planificación, de creación, de co-creación. Además de la sala de juntas, nuestro centro de liderazgo cuenta con cuatro espacios para trabajo individual, donde representantes, líderes de las asociaciones estudiantiles podrán venir a realizar sus procesos de planificación. Contamos también con este espacio, esta sala de estar, donde podrán de manera cómoda compartir muchos momentos agradables. Recuerda que este espacio debe ser reservado con previa anticipación en el correo que aparece en la parte de abajo. El liderazgo es una apuesta institucional en la Universidad del Magdalena. En este sentido, nuestro rector, bajo el compromiso que hizo con las organizaciones estudiantiles en el marco de la movilización social, hoy estamos inaugurando nuestro centro para el liderazgo, en conmemoración del Día del Estudiante Caído.